Sí, ya con esta la tercera fecha hemos acumulado dos victorias y un empate. Hoy un equipo fuerte que se supo parar bien en la cancha nos complicó un poco, pero logramos el empate. Un empate importante, un empate valioso, de todas maneras porque todos van sumando y obviamente quieren llegar al objetivo. Lógico, todo lo que sea sumar viene para bien, así sea de a un punto. Imagino obviamente que preparados para todo el rival que se venga y obviamente llegar hasta las instancias finales en esta edición. Así sí, como de costumbre, gracias a Dios el equipo ya creo que es la tercera etapa que viene jugando. Un campeonato, eliminación en etapas finales y ahora empezando desde cero. Éxitos y bendiciones para su equipo, un saludo a la gente de Salseros, la gente de Gambetta y la gente de Atlético Junior. Sí, un saludo especialmente para mi familia, para mis amigos que me conocen, para Salseros del Deporte. Y saludar a los amigos de Gambetta que siempre es una organización muy buena.